Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damiyan de Top Animes y hoy les presento el análisis acerca de qué será lo que veremos adaptado en la cuarta temporada del anime Classroom of the League. Siguiendo con los videos relacionados a la cuarta temporada del anime que subí la semana pasada tras el anuncio, hoy nos toca hablar acerca de qué material de la obra original llegaremos a haber adaptado en la temporada número 4 que se anunció ya está en producción. Aunque tengo que aclarar que de momento no conocemos de manera oficial esta información, y por ende el video se tratará de mi perspectiva y opinión dando múltiples casos posibles. Pues como ni siquiera tenemos confirmada la cantidad de episodios, mencionaré cómo podría ser la adaptación en 12, 13 o 24 capítulos, y además qué cosas son más probables de ser mostradas dependiendo de si adaptan con el mismo estilo que viene llevando el anime hasta ahora, o si se concentran más en los detalles. Todo esto para al final darles mi opinión de cómo pienso yo que sería una adaptación ideal, pero como ya estoy hablando demasiado, ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. Primero que nada vamos a ver qué volúmenes de la novela ligera se adaptarán. Recordemos que la cuarta temporada comenzará la adaptación del arco del segundo año, que actualmente va desde el volumen 12 hasta el 23, pasando por el 15.5 y 20.5, o lo que es lo mismo del primer volumen del segundo año al número 12. Y para tener una idea de cuánto se viene adaptando, tengo que comentarles que en la primera temporada se utilizaron los volúmenes 1, 2, 3 y 4.5, o más bien un relleno que recuerda al 4.5, pero la idea es esa. Mientras que para la temporada 2 se usaron los volúmenes 4, 5, 6, 7 y 7.5, lo que hizo que en la tercera fueran ocupados los volúmenes 8, 9, 10, 11 y 11.5. Es decir, hasta ahora se vienen utilizando 4 o 5 volúmenes por temporada. Pero si tenemos en cuenta la historia vista en los volúmenes de la novela, hay ciertos elementos a tener en cuenta. El volumen 1 del segundo año nos presenta muchos personajes, y tiene un clímax emocionante. Por otro lado, los volúmenes del 2 al 4.5 forman un arco argumental muy extenso, y posiblemente el que más relaciona a los volúmenes entre sí de toda la novela, que termina con un momento de Kiyo y Kei, así como con una revelación emocionante. Mientras que si miramos más allá, tenemos el volumen 7 del segundo año, como uno es donde se da el final de un antagonista importante, por lo que yo veo 3 posibilidades. La primera es que tengamos una temporada corta, pero muy detallada, y que solo abarque el primer volumen. La segunda opción es que sea parecida a las temporadas anteriores, y abarque 5 volúmenes en total, llegando hasta el 4.5. Mientras que la más improbable, es que sea una temporada larga, que llegue a mostrar lo que sucede tras la derrota del alumno de la Sala Blanca. Si la temporada tuviera 12 capítulos, y se centrará únicamente en el primer volumen del segundo año, veríamos el mismo con lujo de detalles, y terminaría con la explicación del plan de Housen, y los resultados del primer examen especial, luego de la pelea entre Yenokouji y su kouhai, lo que sin duda daría un clímax emocionante, y posiblemente una adaptación fiel, pero algo lenta para el formato anime a mi parecer. Por lo que yo personalmente creo que la opción más probable si se decidiera hacer una temporada corta, sería nuevamente una de 13 capítulos, al igual que las temporadas 2 y 3, que adapten los primeros 5 volúmenes del arco del segundo año, ya que los episodios se podrían dividir de la siguiente manera. Los capítulos del 1 al 3 servirían para mostrar el primer volumen, teniendo la pelea tan esperada en el tercer capítulo. Asimismo, los capítulos 4, 5 y 6 adaptarían el volumen número 2, esto para que a partir del capítulo 7 hasta el 12 tengamos el examen más duradero hasta la fecha, el de la isla deshabitada del segundo año. Y así, de la misma forma que en el capítulo número 12 de la segunda temporada tuvimos la pelea con Yuen, en esta cuarta temporada tendríamos el combate doble de Kiyotaka y su senpai Fuka, contra el antagonista principal del momento, lo que nos dejaría el capítulo 13 para mostrar los momentos clave que mencioné antes y otros importantes como la conversación con Anase o la de Ichika y Arizu. Hago esta pequeña pausa en el video para recordarte que si te está gustando, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des a like, ya que de esta forma me estarías ayudando a hacer crecer el canal. Y quiero mandar un saludo muy grande a... Por haber sido los primeros 5 en comentar mi video anterior, así que mil gracias por el apoyo al canal. Pero ahora sí, sin más que decir, continuemos con el video. Si la temporada fuera más larga, hay dos evidentes opciones. La primera sería que justamente se adapte más de la historia, mientras que la segunda es que se adapte igualmente hasta el volumen 15.5, pero con más detalle que lo que sería en 13 episodios, algo que de hecho podría no estar mal, pues en esa parte de la historia aparecen multitud de personajes nuevos y se tienen 3 antagonistas en simultáneo, por lo que darle más tiempo a cada uno podría ser una buena decisión. Pero si eso no pasara y aún así llegásemos a tener una cuarta temporada de 24 capítulos, ¿qué veríamos? Saltamos desde la base de que los primeros 13 capítulos serían como mencioné en el caso de una temporada corta. Los capítulos del 14 al 16 nos enseñarían el largo al examen por unanimidad, en donde veríamos el ataque prometido de Kiyotaka a Kushida, mientras que en los capítulos posteriores, hasta casi el final de la temporada, nuestros protagonistas estarían lidiando con las consecuencias de ese examen. En los capítulos del 17 al 19 veríamos el festival deportivo del segundo año, y pasando eso entraríamos en el arco del festival cultural, que duraría hasta el capítulo número 22 del anime, mientras que para los últimos dos capítulos tendríamos la adaptación del viaje escolar de nuestros protagonistas, lo que nos permitiría finalizar de manera similar a otras temporadas, con una escena que sería tierna si no fuera porque escuchamos los pensamientos de nuestro protagonista. En lo personal, pienso que una cuarta temporada ideal tendría 24 capítulos, pero no adaptaría hasta el volumen del viaje escolar, sino únicamente hasta el volumen 4.5 del segundo año, es decir, hasta luego de que nuestros protagonistas regresen del examen de isla deshabitada que enfrenta a los tres años escolares, pues si no pasara eso, creo que terminarán haciendo como en temporadas anteriores, en donde personajes que serán importantes a futuro, serán dejados de lado por el antagonista principal del momento. Aún así, tengo que decir que veo muy improbable que esto suceda, y si bien todavía no tenemos anuncio oficial, yo imagino que la temporada se adaptará hasta ahí, pero en tan solo 13 capítulos, de una manera muy similar a uno de los casos que mencioné. Pero ya saben que todo esto es solo mi pensamiento, por lo que me gustaría que me dejen qué opinan ustedes en los comentarios, hasta dónde piensan que veremos, ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo lo estaré leyendo y contestando. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video! Y para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!